estoy en el gráfico del euro dólar en días y voy a entrar una operativa en compra en largo fíjate que el euro dólar ha hecho estos tres puntos fíjate 1 2 3 y acá también los está haciendo entonces para mí la probabilidad del euro dólar es que tienda a subir hasta este punto aproximadamente 1.1339 1.1340 aproximadamente dime tú qué opinas suba el euro dólar o no no